Te rizas como que no me atrito Yo me hago el loco, yo lo insisto Pero te como cuando necesito Tú sabes que tengo el truquito Te rizas como disimulas Porque ya te vi de nula Un secreto es dejar el secreto conmigo Si nadie se imagina todo lo que sé yo Yeah, no sé de dónde saliste Pero tú eres un chico claro Todo lo que tú te pones claro Y nunca salgo de tu Instagram Pero tú no me das faro No sé de dónde saliste pero tú eres un disparo Y estoy con que tú te pones descaro Pero tú sigues mi mujer Por eso no te doy faro Me paso viendo todas las fotos que tuviste Te quiero solo para mi caras de morir Me llaman a ti no se llaman, me llaman Pero soy un punto como todo esta pina Aprevete este tipo en calle Yeah, yeah, yo sé que se está un pedace Tú soy la mujer loca y tú Te caíte este en el trecho, yeah Siempre estoy en tu Astoria No sé tú en tu Rapa Astoria Suelta como antes, como Lory Fumamos marihuana Para carajo la mente sana, baby No sé de dónde saliste pero tú eres un descaro Todo lo que tú te pones claro Y nunca salgo de tu Instagram pero tú no me das faro No sé de dónde saliste pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues mi mujer Por eso no te doy faro Yeah, yeah ... Accentara, baby